Según el sistema de administración municipal, se establece que el presupuesto de obras e infraestructura para San Pedro Sula es de 978 millones. Estudios nos dicen que en Honduras, solo en corrupción, se pierde un 25% en un denominado impuesto político, que no es más que las mordidas y coimas que se lleva la clase corrupta. Estamos hablando que 250 millones se dejan de invertir en la ciudad de San Pedro Sula por corrupción. Esto no puede seguir más. Con Fátima a la cabeza y junto con el grupo de trabajo que hemos conformado, vamos a luchar para poder romper esta corrupción en San Pedro Sula y para que los sanpedranos tengan un mejor desarrollo humano. Juntos, con nuestro equipo de trabajo, erradicaremos la corrupción de la Alcaldía de San Pedro Sula.